El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género, que culmina en la muerte de las mujeres. En Chiapas, el 70% de los feminicidios son cometidos por algún conocido de la mujer, sobre todo parejas o exparejas. La violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre los 15 y 44 años de edad. Cuando nos preguntamos por la raíz del problema, encontramos que hombres y mujeres fuimos educados en un mismo modelo de masculinidad y feminidad. Yo creo que el hombre es el que debe trabajar. La mujer es la que debe hacer los trabajos domésticos, darle comida al esposo cada vez que regresa, pedirle permiso para lo que sea, ser una sumisa para él, hacer lo que él quiera. Hay cosas que ya están destinadas de parte de Dios. Siguiendo estos estereotipos, iniciamos nuestra relación de pareja como hombres con todo lo que ello implica. Y las chicas lo hacemos como mujeres, con todo lo que significa en nuestra cultura. A nosotras se nos enseña el amor como sacrificio u ofrenda. Frases como, para amar hay que sufrir. O el que bien te quiere, te hará llorar, ¿eh? Porque, permiten que en nombre del amor, entremos a un ciclo de violencia que va en aumento y se repite una y otra vez. La primera fase es detención. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva, sino con insultos y acusaciones. Las mujeres intentamos calmar, complacer o al menos no hacer aquello que le pueda molestar a la pareja, en la creencia irreal de que podamos controlar la situación. La segunda fase es de agresión. La violencia física y sexual estalla. En esta fase podemos sufrir secuelas graves y es cuando buscamos la ayuda de familiares y amistades y solemos denunciar los malos tratos. Después de la agresión, sigue la fase de conciliación o luna de miel, en la que el hombre violento se arrepiente y pide perdón. Nos hace promesas de cambio y nos da regalos. Su motivo es lograr que sigamos a su lado y nos siembra la esperanza de que puede llegar a cambiar. Pero las apariencias engañan. La situación no mejora porque el ciclo de violencia vuelve a comenzar. Y en la medida que continúa, la violencia aumenta. Si te encuentras en esta situación, recuerda, no se vale que te lastime quien dice que te ama. Denuncia al agresor. Tú puedes terminar con la relación que te produce daño y dolor. Salva tu vida. La violencia te puede llevar a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!